si te gusta la fotografía y registrar los buenos momentos de tu vida y amigos de manera profesional el masterclass fotografía para bodas es para ti lograrás mejorar tu proceso mental descubriendo que cualquier lugar es bueno para hacer fotos aprenderá los mejores tips para sesiones de cualquier tipo de celebración adquiere este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya